O en algún otro momento y espero que sean personas Amigo, me reí Me reí demasiado, boludo Me reí muchísimo Solo quiero decir que Que ojalá se muera toda la gente Que es como MKS Y que existan menos raperos como él Mal, tengo unas ganas que empiece ya Las ganas tengo, sí, boludo ¿Qué no? 29 de agosto, ¿no? 29 de agosto 29 de agosto ¿Sí lo dijeron? ¿Me informaron? No, 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 sí, sí, no Se filtró O sea, yo creo que ¿Qué sapo? Que cuando veo tu stream Fumo Faso a más no poder Bueno, eso no, eso no No, lo puedo creer Yo si me voy, dejo esta liga vacía Porque aunque no soy famoso La llena es consistida Porque se estaba cayendo Y mi poesía le hizo de pica Porque no había más pasto Pero yo hice que consiga Alba sorbida ¿Qué onda? ¿Qué hacen? ¿Qué reaccionan sin mí, boludo? ¿Qué reaccionan sin mí? No, no, ¿qué me están pelotudeando? Ustedes cuando yo me voy No hablan entre ustedes, ¿eh? Ojito, ¿eh? Que no me entere, ¿eh? Y nada Nada de andar reaccionando Mientras yo no estoy, ¿eh? A mí me esperan, ¿eh? Bueno Bueno Una nueva Carajo Mierda Después te juego un counter, Caillou Te arruino a balazos, bro Después te juego un counter, Caillou Mano a mano Vos y yo, mano a mano Perreque Te arruino a balazos Caillou Caillou Estoy hablando con mi amigo Goncho, bro Y hoy a la mañana lo estuve mirando un poquito ahí A mi amigo Goncho Caillou Te hago un mano a mano en el CSGO Te arruino a cuetazos, perreque No tenés chance Estoy hablando con mi amigo Goncho Caillou La próxima que nos crucemos en el CS No la vas a ver ni ver No la vas a ver ni ver venir, bro Cala la boca, meneno Olvidate Hablo portugués, francés, todo Oh, para el retallate Cala la boca, rapaz Olvidate Cala la boca, que ruino Cala la boca, rapaz ¿Qué estás haciendo eso? Cala la boquillita ¿Dónde puse mora? Yo voy a pegar vosotros, rapaz Tu sabes, papi Escondido Escondido, amigo Escondido Dale, Deto Dale, Deto ¿Qué pasó, Deto? ¿Qué pasó? Uh, este me la está bokeando No me la corté Uh, Caillou me la está bokeando Caillou me la está bokeando No sabe con quién se metió Me gusta el PJ que tenés El casquito ¿Pachetito? ¿No? ¿Por acá se puede? Sí, sí, sí Corremos, corremos Corremos, corremos Corremos, corremos ¡Sí, sí, dale! ¡La concha de tu madre! ¡Hijo de puta! No, mirá Me fui arriba del juego Todo mal Cualquier cosa Está acá cerquita Acá cerquita Acá cerquita ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, dog! Eso, eso Anda por allá que yo cubro acá Yo cubro acá Tranquilo Ya me recalenté Tranquilo No, este me tira alquilado Este loco Este siempre se para En el mismo lugar, boludo ¿Dónde estaba? Me volvieron a bajar Y donde estaba siempre Donde nos mató Las últimas dos veces, boludo Ojo que seguramente Salgan por adentro, eh Si no vienen por... Voy a asomar nomás, eh ¿A dónde está? ¿A dónde está, papo? Voy con flash Voy con flash Esperá que voy con flash Moríte de una vez Amigo Ahí tenés Bueno, bueno, bueno Olvidate, bro Ni de venza Tengo, eh, casco Tengo, tengo Ya compré Van acá Uy, amigo Estaba mirando el chat Como que lo tuvo Un par Esta parte Hombre Dale, de esto Dale, dale, dale Dale No me la conté, Caillou Hay algo que está crujiendo Mufasa Tranquilo Tranquilo que no te coman La burra ahí atrás, eh Tranquilo Te diste vuelta al toque No querías que te coman la burra, ¿no? Pero ahora no me ven Ahora estoy Soy el PJ del CS Con mi Con mi desert cromada Uy, lo veo Uy, el gorrazo que le pegué Yo voy por el frente Yo voy por el frente Salile, salile, salile Tranquilo Salile que yo voy por el frente Y lo distraigo Dale que estoy Acá tengo uno cortito Tengo uno lejos Perfecto Uno cortito y uno lejos A uno lo puse A nueve de seta Lo puse en el medio de la boinera Es propia espalda Jugador táctico En el medio de la boina El otro va a querer salir ahora El otro te va a querer comer la burra ¿Dónde está? ¿Dónde estás ratita escondida? Te van a plantar en tu face Te van a plantar en tu face No te lo No me la contes No me la contes No me la contes No me la contes lo que hizo No me la contes Uno Sasco versus Gazir Dos Sasco versus Gazir Dos A ver qué ponen A ver qué ponen Vengan, vengan, vengan A ver qué ponen Uno o dos Uno o dos Bueno, le comento a toda la gente Que está llegando acá Estamos intentando Conectarnos con Metalingüística Al parecer Metalingüística Está en una zona Está en una zona compleja Bro Tenemos que mandar la señal Al satélite Rebota A la altura de la Antártida Por esos lados Rebota la señal de la antena Redirige Hacia el servidor externo Que creo que está en Europa O en Asia O Euroasia O por esa zona Y ahí tiene que rebotar Para acá Todo eso lleva códigos Indescifrables Que hay que ir metiendo En el medio Todo Y el ruso Está en esa Unidad del stream Porque la aposta Que Todos me están tratando Repiola Amigo Perrisa que tienes Varias reacciones En espera Pero ponen Cola Nitro Versus Pepe Grillo En Dem 2017 Que fue la batalla Que Bob vio popular La de milas batallas En Chile En los Perfecto Lo voy a Últimos años Lo voy a Pepe fue el campeón De Red Bull De ese año Escúchame Ronald Es un batallón ¿Cómo exprimiste Esos 100 bits Escúchame Ronald Los exprimiste Al máximo Esos 100 bits Mucho texto Dijo papo Mucho texto Cagamos Clap 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 para Ronald Uy dale mod Dale mod A Ronald Ruso Está muy rápido No 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 Hiciste la mitad De las transmisiones La hiciste vos Ronald Estamos Estamos Esperen un segundo Voy a mutear un segundo El micrófono Estamos Todos Hermanados En un Abrazo Infinito De buena Energía Y vibra Positiva No nos Vayamos De ese Foco Sigamos Por el Camino De la Luz Olvídate El Scounter O Terror Acá Mío ¡Hay TENIDO ¡No! ¡Woo! No Eso 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 Que acabo De hacer Chicos Eso Que acabo De hacer No es jodas Chicos Ay no No creo Llego 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 Tranquilo Llego Tranquilo Llego Llego No La concha De tu madre La concha De tu madre A dormir Vamos que viene La caja Chicos Mucho huevo Pará ¿Qué pasa? ¿Por qué me quieren expulsar Bro? Párenme ¿Qué están haciendo? Me quieren expulsar Ah no Esto es un descanso F por mí ¿Qué pasó bro? Parece bien Hago eco porque me robé No sé ¿Esta qué es de humo? ¿O qué? Sí Creo que sí Yo voy a tirar el humo ahí Y me meto acá De hecho vamos a pensar Que yo estoy allá en la punta Olídate Olídate Esto es psicología Pa ¿De dónde me dio? No hay psicología de nada No, 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 no No, no se la creo Mufasa No se la creo amigo Perdóname amigo No se la creo Amigo no se la creo Perdóname